El equipo de cambio, JP, el equipo de cambio, Piro Mano Inc Nadie como tú, así que solo tú, muevelo, 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 muevelo Si estás inactiva, pues préndelo, si estás inactiva, pues préndelo Sabes que tú quieres ir cómelos, mientras que tú prendes el motor Y mientras que yo lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo Nadie como tú, así que solo tú, muevelo, 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 muevelo Si estás inactiva, pues préndelo, si estás inactiva, pues préndelo Sabes que tú quieres ir cómelos, mientras que tú prendes el motor Y mientras que yo lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, amor Nadie como vos, bitch, nadie como este kit Nadie que la prenda y que la enrola en toda la web En el 2020 estoy de gira por el país El 2021 en todos los parties en Madrid Explotao como litroca en una nota loca Tú báilame a mí que yo no rompa la pelota Me sigue una tropa, me sigue una tropa ¿Qué quieres verme? Viene con mi bitch en tu boca Ella es una loca, mientras rolo mota Un ferro con coca y una nota loca Mientras rolo mota, muy bien sana el gota Viene y no se toca, no la cambio por otra La comida completa en la cama, una inquieta Su modelo no respeta, le trajo una zeta Volando como alguien por todos buenos aires O sea, no queda aire, o sea, no queda nadie Nadie como tú, así que solo tú Muevelo, 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 muevelo Si estás inactiva, pues préndelo Si estás inactiva, pues préndelo Sabes que tú quieres y cómelos Mientras que tú prendes el motor Y mientras que yo lo prendo, lo prendo, amor Lo prendo, lo prendo, amor Nadie como tú, así que solo tú Muevelo, 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 muevelo Si estás inactiva, pues préndelo Si estás inactiva, pues préndelo Sabes que tú quieres y cómelos Mientras que tú prendes el motor Y mientras que yo lo prendo, lo prendo, amor Lo prendo, lo prendo, amor